Personal te trae la portabilidad numérica. Es la libertad de poder cambiar de compañía móvil manteniendo tu mismo número celular. Con prefijo y todo el número completo igualito. La portabilidad es para todo el país y entra en todas las compañías de celular. Vas a tener la libertad de elegir la compañía celular que más te conviene, manteniendo tu mismo número. Y los trámites son facilísimos. Y no te va a costar nada, es gratis. Solo necesitas acercarte con tu cédula de identidad a las oficinas de personal o puntos de venta y solicitar tu nuevo chip. La portabilidad numérica corre en todo el país desde el 30 de noviembre de 2012. En personal, estamos preparados para recibirte. Ingresar a www.portabilidadnumerica.com.py Tu número es tuyo y es personal. Personal. Cada persona es un mundo.